En la reunión tratamos temas vinculados al transporte de toda la área metropolitana, por eso estaba presente el Ministro de Obras Públicas y que también comprende el transporte, el Secretario de Transporte y el Ministro de Gobierno también, sobre la conformación del área metropolitana y sobre las obras a retomar en Paraná. Sobre eso nosotros tenemos ya noticia por los anuncios que ha hecho el Gobierno Provincial, pero también le pedí al Gobernador por las obras que están inconclusas todavía, del Juan L. Ortiz y de la Plaza Carbó, que son compromisos de financiamiento compartido entre la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia. Bueno, en eso consistió la reunión, fue una reunión de trabajo. Muy bien, en tanto vayamos teniendo los recursos, obviamente, pero el tema transporte metropolitano lo vamos a seguir trabajando.